Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. ¡Aplausos! Gracias por estar aquí, Pastor. Estamos muy contentos porque este tema yo creo que a todo el mundo, de alguna forma u otra, le va a interesar. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Es un tema que se está tratando a todo alrededor del mundo y se ha tratado mucho, pero es necesario también compartir con el público. Y muchas gracias por la invitación que me hicieron. Muy amable de su parte. ¡Qué bueno, Pastor! Pastor, vamos a conversar ahora con Andrés sobre el tema de PazAway. Somos seres espirituales, por ente somos trascendentes. Y cuando hacemos esa transición, estamos en la presencia del Señor. Pero qué importante es eso para PazAway. Bueno, la verdad que primeramente, gracias por todo el esfuerzo que estás poniendo en la conducción del programa. Gracias al pastor realmente hoy invitado para formar parte de este tema tan interesante. Para los que no saben quién es PazAway, bueno, PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos recordar su legado, recordar su experiencia y con relación al tema que estás tocando, pues evidentemente somos seres realmente espirituales y seres trascendentes. ¿Qué significa eso? Bueno, que trascendemos en el tiempo y eso es justamente uno de los puntos importantes para nosotros en PazAway. Como seres humanos formamos parte de un eslabón en esta cadena de vida, con nuestros antepasados y con nuestros futuros, nietos y bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, somos parte de ese eslabón de vida que en este lindo programa representamos a la cadena de vida. Desde el punto de vista de PazAway, qué mejor que tener, digamos, poder presentar todas esas enseñanzas de nuestros antepasados, todas esas vivencias, poder subir un audio, poder realmente poner una foto, poder poner cualquier cantidad de cosas que realmente representen ellos y que al final es trascendente. Es como seres espirituales, nosotros también podemos formar parte de ese crecimiento espiritual que ellos han tenido, realmente ponerlos a través de PazAway realmente es lo mejor que nosotros nos gustaría hacer y sabemos que eso tiene realmente una connotación de por siempre. Y este programa también es trascendente porque es un programa nutritivo, hablamos de la familia, que es el primer ministerio pastor que Dios nos da y qué importancia de poder hablar sobre este tema y llevar todos estos diferentes tópicos de interés a nuestra audiencia. Ahora, hablaste sobre el futuro de las generaciones, qué importante es recordar las generaciones anteriores y que ellos sigan llevando esas creencias y esos buenos o esos conductos que nos da la familia y los seguimos trascendiendo a las nuevas generaciones. Sí, definitivamente eso es parte de lo que queremos plasmar en PazAway, dar este sentido de recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos. Pero como decíamos muchas veces en otros programas, si yo quiero que mis nietos me recuerden a mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como mínimo es recordar realmente a mis antepasados, recordar a mis abuelos, recordar a mis tíos, recordar a toda la cadena de vida y que a nivel después del futuro, eso realmente pensamos que en el tiempo va a ser un movimiento bien, digamos, trascendente, bien importante. Y desde el punto de vista espiritual es algo realmente muy importante porque realmente traemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la salvación del punto de vista espiritual y realmente ellos están, los subimos, los ponemos en nuestro website, del punto de vista de recordar la memoria de ellos, del punto de vista físico, del punto de vista espiritual. Y este programa es una antorcha para llevar eso hacia adelante. Es muy importante porque estamos perdiendo, Pastor, esa esencia de mirar atrás, de mirar nuestros antepasados y qué importante es honrarlos también a ellos, que no se queden en el baúl del olvido, sino que se queden en el corazón, en lo que es el presente de nuestras vidas, porque muchos nos dejan. Y hablando ahora sobre el tema espiritual, este es un tema que hoy en día se habla, pero con mayor conciencia, Pastor. Sí, claro. Se ha cobrado una mayor responsabilidad sobre el tema de la espiritualidad en la familia, sobre todo, ¿verdad? Porque la influencia del ambiente y lo que se vive afuera de la casa es tan impactante en la vida de los hijos que es necesario hablarles acerca de un Dios, ese espíritu, y que nosotros tenemos un espíritu por el cual nos podemos conectar con él y así como estamos conectados en este momento a la distancia, acortamos la distancia de miles de kilómetros a una comunicación inmediata. Así también podemos enseñarle a nuestras generaciones lo que aprendimos de nuestros padres. Mis padres fueron pastores, mi padre aún vive, y mi madre partió con el Señor, pero no puedo dejar de pensar todo lo que ellos impartieron sobre mí y sobre mis hermanos y lo que mis hijos, que son nietos de ellos, vieron de mis padres con relación a la línea ministerial y la vida espiritual. De manera pues, mis hermanos y yo servimos al Señor, mis hijos sirven al Señor, los hijos de mis hermanos sirven al Señor, ellos están en diferentes países, pero están sirviendo al Señor, y fue una impartición que recibimos directamente de mis padres, pero también la que recibimos de nuestros abuelos. Tengo una tía que va a cumplir 92 años ahora, hermana de mi papá, y ella nos cuenta que mi abuela a veces no tenía nada que comer para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y le decía a ella, hija ponga las ollas en la estufa y écheles agua, porque necesitamos preparar la comida. Y le decía, mamá, no hay. Y mi abuela decía que no iba a ninguna iglesia, pero ella decía, Dios proveerá. Y en esa palabra se activaba algo en el ambiente espiritual que provocara que ese día ellos también tuvieran alimento en la mesa. ¿Cómo no nos iba a impactar cuando nos contaban estas historias de nuestros antepasados? Y las cosas que nosotros vimos con nuestros padres fueron impactantes para nosotros, y fueron determinantes para llevar una vida espiritual y consagrada al Señor. Y es algo que nos alimenta, nos da fruto de alimentación, y podemos seguirlo trascendiendo a las generaciones futuras. Pastor, ahora hay muchas vías, caminos espirituales, pero la Biblia nos hace una invitación. Hay un solo camino, y no nos podemos perder. Hay un solo camino que nos lleva a la vida espiritual correcta. Hay muchos caminos que el mundo ha trazado. Al final, la gente que busca de corazón a Dios encontrará el único camino que es Cristo Jesús. La palabra nos enseña, Jesús nos enseñó, nos dejó el legado, y lo recibimos nosotros de generación en generación para buscar el único camino que nos conecta directamente al Padre, y también a través de la oración, de la comunicación, de la plática. Es como les decía hace un rato, lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, conversando a la distancia, pero nos sentimos tan cerca, que es la misma manera que nos comunicamos con nuestro Padre Dios. Así es, Pastor, y hay muchos caminos que al hombre le parece recto, pero son caminos que lo llevan a la muerte, y eso está en Proverbios 14.12. La verdad es que no existen atajos, ¿verdad? Hay quienes quieren buscar las bendiciones, y en realidad buscan las cosas de Dios en vez de buscar a Dios, y no es lo que Dios te puede dar, sino lo que Dios representa para nosotros como un verdadero Padre que cumple todos los requisitos, como un Padre proveedor, como un Padre amoroso, como un Padre responsable, que conoce nuestras necesidades. Mira, hace siete meses soy abuelo, por primera vez. ¡Felicidades! Y puedo, gracias. Y puedo ver cómo esta cuarta generación de mis padres está viniendo con una convicción y marcado con la palabra, hijo de dos ministros adoradores, que son mi hijo natural y mi hija espiritual, que ambos son hijos para mí. Y puedo ver en él una gracia de Dios, y la palabra con la que fue marcado al nacer, que determina la vida de él, y la responsabilidad de los padres, guiándoles por ese camino, que es el camino que verdaderamente le conduce al Padre. No estamos buscando atajos, y no hay necesidad de querer llegar más rápido. Ya estamos en el camino, y el camino nos conduce a esa verdad que es Cristo Jesús. Y ese camino nos lleva a un crecimiento espiritual. Claro. Mientras más conectados estamos con Dios, más lo conocemos a Él. Mientras más dependemos de Él y vemos su mano poderosa sobre nosotros, más le conocemos, y mientras más le conocemos a Él, más crecemos nosotros en la vida espiritual. Fíjate que esto es como hace una hora, ustedes y yo no nos conocíamos, pero ahora nos conocemos, y yo creo que con Andrés y con Elaine vamos a desarrollar una amistad. Yo creo que sí, ¿verdad? Somos hermanos y estamos enfocados en lo mismo. Y entonces estoy seguro que a medida que vayamos platicando y conversando, ya nos vamos dando cuenta del corazón que cada quien tiene, y los conocemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. A medida vamos buscándole más y leyendo más acerca de Él y acercándonos nuestro corazón más al corazón de Él, entonces le conocemos más y entonces crecemos espiritualmente. En realidad, el crecimiento espiritual va a depender siempre de cuánto conozcamos más a Dios. Pastor y Andrés, eso nos lleva a la oración. La oración nos conecta con nuestro Padre Celestial y nos llena de Él y entramos en ese crecimiento espiritual. Definitivamente. La oración nos da esa conversación que necesitamos con Dios Padre. Cómo relacionarnos con Él. Cómo realmente contarle lo que nos está pasando. Cómo tener una conversación, así igual que tenemos una conversación en este momento. pues es una relación con Dios y es muy importante, por supuesto. Es parte realmente de la del justamente el tema de oración fue tocado en otro de nuestros programas anteriores. Realmente es un tema extraordinario y es lo más importante. Es una de las cosas que nosotros no debemos de dejar de hacer todos los días, igual que hablamos con nuestros hijos, hablamos con nuestros padres, hablamos con nuestras personas alrededor. Tenemos que hablar con Dios. Así es. Y eso es lo que estamos haciendo en este programa con nuestra audiencia, con el pastor que nos acompaña. Pastor, ya usted es parte de nuestra familia y la verdad que ha sido un tiempo grato. Y vamos a seguir porque nos queda mucho más del programa sobre la oración. Bien. A veces creemos que la oración tiene que ser con palabras escogidas. Y en realidad Dios siempre habló a su pueblo con un lenguaje sencillo. Y yo creo que ese lenguaje familiar como lo que nosotros tenemos ahorita, ¿verdad? Y que podemos hablar con Dios y hacerle preguntas como, Padre, ¿irá a llover hoy? ¿Se mirará nublado? Todo apunta que va a llover, pero yo quiero saber lo que tú piensas, Iba. Y entonces la oración tiene el otro lado, en donde abrimos nuestro oído para escuchar lo que Dios nos quiere decir, en cualquier cosa que nosotros le querramos preguntar. Por ejemplo, los muchachos que están buscando esposa o esposo y hay candidatos y candidatas podrían preguntarle a Dios. Los ciudadanos en un país pudieran preguntarle a Dios sobre las elecciones. las personas que los cristianos o los creyentes en una nación podrían preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo tengo que orar yo por los que no gobiernan? ¿Cómo tengo que orar yo por esta situación en la empresa en la que trabajo, en la empresa que dirijo? ¿Cómo tengo que actuar yo en base a esta situación espiritual que se está dando en la iglesia o en la ciudad o en la nación? se refiere la oración a una conversación entre al menos dos personas, entre nosotros y Dios, a través del espíritu que Él puso en nosotros, nos podemos comunicar con Él que es espíritu también para fortalecer, para tener esa relación. Pero es importante que la conversación tenga el sentido donde nosotros escuchamos también lo que Dios nos quiere decir. Así es, Pastor. Ahora, Pastor, vamos a aprovechar este tiempo para conversar sobre su ministerio y un poquito sobre su historia. ¿Cómo es que llega a los pies de Cristo y hoy es un siervo del Señor? Bueno, una de las cosas que me inspiraron definitivamente fue el ministerio de mis padres. Fue algo que tocó mi corazón desde mi juventud. y aunque yo estuve asistiendo a la iglesia muy joven, llegó un momento en que en que me alejé, pero siempre estuve con la visión de que yo sabía que un día yo iba a servir al Señor. Sabía que yo sabía que estaba en los planes de Dios para el ministerio. y me casé con mi amada esposa que es una mujer de Dios también, la pastora Lilian, con quien tenemos tres hijos y un día camino a mi casa tuve un verdadero encuentro con Dios y Dios habló a mi corazón de una manera determinante que ese día hubo un cambio, un verdadero antes y un verdadero después donde hubo una transformación interior en mi ser que comenzó en mi espíritu, en mi alma y que se manifestó en mi cuerpo y a partir de ese día empezamos a inquirir, a buscar de Dios y Dios como sabía en lo que tenía para mí preparó el camino de una manera que era difícil que yo me perdiera y la crianza de mis padres fue muy importante y un día estoy orando y estábamos con mi esposa y yo en nuestros negocios pero estaba orando y Dios me habla acerca del ministerio y conversamos con mi esposa fue un tema muy muy escabroso y estábamos muy muy bien en lo que estábamos haciendo y servíamos al señor también pero el señor quería llevarnos a otro a otro nivel de dependencia y confianza y y un día estábamos en un evento y un hombre que no habló nada acerca del llamado ministerial pero su un hombre de más de 80 años en aquel momento en 1990 a través de su de lo que había en su corazón impartió sobre nosotros acerca del llamado y ese día mi esposa y yo aceptamos el reto que Dios nos estaba haciendo hoy tenemos 19 años de estar pastoreando directamente en el ministerio pastoral nos llevó el señor a fundar una iglesia y una de las cosas que le pedimos a Dios desde el principio lo primero creo que fue lo primero y quizás lo único que nosotros le pedimos a Dios es nosotros no queremos perder a nuestros hijos nosotros queremos que nuestros hijos sigan el llamado no queremos que ninguno se pierda y que ninguno se desvíe y y por eso lo que lo que tú dijiste es al principio la la casa es la primera iglesia los hijos son la primera iglesia y tuvimos algunas situaciones ahí por ejemplo como como cuando alguien me dijo te vas a ir el fin de semana y vas a dejar la iglesia por irte con tus hijos y entonces dije sí lo voy a hacer he estado cinco años haciendo lo mismo todos los domingos y creo que es necesario que me tome un tiempo con mis hijos un suficiente tiempo con mis hijos y puedan ellos disfrutar a su papá y a su mamá y dejar a un lado el traje pastoral y ponernos el traje de papá y estar con ellos y a partir de ese tiempo también nos enfocamos prácticamente desde el comienzo del ministerio a considerar a nuestra familia y a nuestros hijos como lo más importante y como lo prioritario sabes que increíblemente sin que nos diéramos cuenta trajo una impartición tremenda a la congregación porque las familias de la congregación son familias muy unidas entre ellos y algunos estaban distanciados pero cuando entran en un ámbito gobernado por Dios y donde él es el centro del hogar pero también hay una relación entre padres e hijos de familia que somos amigos y que conversamos hoy mis hijos tienen bueno hoy está cumpliendo 30 años mi segundo hijo el mayor tiene 34 casi casi 35 y mi hija que el próximo mes cumple 29 la menor la tierna la bebé y tenemos una relación tan linda todos los días hablamos con ellos todos los días conversamos platicamos y tenemos una relación muy linda y siento que eso ha sido como un como un pilar importantísimo para el llamado pastoral creo que ha sido determinante en el ministerio y para poder hacer muchas cosas que el señor nos ha permitido hacer ministerialmente hablando para mi punto de vista es un ejemplo a seguir porque ahí está el crecimiento espiritual cuando todos están en armonía hay posibilidades de conversar de tener esa coinonía esa relación de compartir eso es muy importante porque muchas veces los pastores tienden a irse al ministerio como le dicen a full completo pero dejan la familia a un lado y el primer ministerio de toda persona en este planeta tierra es el de la familia si tienes la familia bien vas a tener el ministerio también bien es mi punto de vista y que bueno que hemos traído esta conversación definitivamente la familia pastoral está escogida por Dios y puesta por Dios para impartir lo que ellos son y hoy por ejemplo mi hijo mayor es pastor del grupo de la banza junto con su esposa ellos tienen un grupo que pastorean directamente y forman parte de liderazgo en la congregación y tienen una pasión y tienen un entendimiento y tienen tantas cosas que yo no tuve y tienen una comprensión una comunicación ven las cosas de una perspectiva que yo me quedo asombrado y que triste es no entender eso y quedarnos nosotros ahogados o atrapados en nuestro tiempo en nuestra generación y no darle paso a esta generación que está viniendo con un fuego con cosas innovadoras y muchas de las cosas que se están dando en la congregación tienen que ver con esa generación que ya no es una generación que está emergiendo es una generación que ya emergió pero que importante que nosotros le demos el lugar que ellos deben de ocupar en la en la en la vida de la iglesia así es pastor que importante andrés un poquito sobre el tema algo que quisieras compartir antes de darnos los datos de información de contacto claro algo que comentaba el pastor antes una parte por supuesto es bien importante es nuestro crecimiento espiritual y es parte realmente de nuestro crecimiento tenemos que unir eso en mi opinión con la espiritualidad realmente en grupo con tener realmente una congregación con tener realmente el punto inicial que hablábamos de la familia la familia y la parte espiritual forman parte en conjunto de no solamente nuestro crecimiento espiritual sino el crecimiento espiritual en grupo en grupo en familia como primera célula y después a nivel realmente de la iglesia a nivel de la comunicación y congregación que realmente nos da esa parte también de crecimiento espiritual en conjunto en familia en congregación como podemos contactar a PassAway bueno PassAway podemos las personas que quieran realmente comunicarse con nosotros encantados de que nos contacten al email por ejemplo info arroba PassAway.org y PassAway es P-A-S-S-A-W-A-Y punto org pueden también comunicarnos a través de nuestras páginas en todas las redes sociales estamos en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram realmente a través de todas esas vías nos pueden comunicar si están en Estados Unidos también nos pueden llamar a nuestros centros de contactos 1-844-P-A-S-A-W-A-Y 1-855-P-A-S-A-W-A-Y y PassAway es 727-7292 gracias Andrés pastor yo quisiera que compartiera un pequeño mensaje con esas personas que a lo mejor son pastores líderes y están trabajando arduamente en el ministerio gloria a Dios por eso pero la importancia de mantener la familia saludable porque esa es la base y esa es realmente la fuerza para poder ayudar a otros también en casa tenemos que tener las cosas ¿verdad? en orden y sus datos de contacto bueno yo le diría a mis amados consiervos pastores líderes que tomen un tiempo agarren a sus hijos y que saquen a sus hijos de todo el entorno que tenga que ver con su trabajo ministerial y tengan un tiempo de relación de amistad de familia que los hijos tienen un tremendo mensaje que transmitirlos a nosotros los padres nosotros les hemos estado transmitiendo mensajes a ellos a diario pero a veces se nos olvida que ellos tienen un mensaje que transmitirnos a nosotros también ese mensaje tiene un contenido espiritual que puede ser el detonante que puede ser la llave que nosotros estamos buscando y yo creo firmemente que así como Dios nos usa a nosotros como padres también puede usar a nuestros hijos pero nuestros padres prepararon el camino para nosotros específicamente para mí mis padres prepararon el camino pero también me toca a mí preparar el camino para ellos yo recuerdo que mi padre me escuchaba y algunas veces cuando no tenía no 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 entendía lo que estaba diciendo o no me daba la razón simplemente se callaba y se iba a preguntarle a Dios y luego venía a a conversar conmigo acerca del asunto y darles a nuestros hijos la oportunidad de que ellos se expresen y que ellos suelten lo que ellos están percibiendo y sintiendo en el ámbito espiritual puede ser de repente lo que nosotros andamos buscando por otros lados y que aún no lo hemos encontrado teniéndolo tan cerca ha sido un placer estar con ustedes mi nombre es Pastor Giovanni Perelló vivo en la Lima Cortés en Honduras Centroamérica y mi número de teléfono es el más 504-9930-7011 y mi correo electrónico es m de ministerio guión bajo rhema arroba hotmail punto com será un gusto un placer una alegría recibir notas y alguien que se quiera contactar con nosotros muchas bendiciones un abrazo para todos y muchas gracias Elaine muchas gracias Andrés una bendición gracias Pastor gracias Andrés gracias a todos ustedes espero este programa haya sido de gran edificación queremos conocerles queremos escuchar cómo les pareció el programa cómo esta conversación también ha tocado sus vidas para que ustedes puedan ser los mejores líderes pastores porque lo principal es nuestro núcleo familiar si ahí hay sanidad el resto sigue a través de la congregación y es muy importante conectarnos con nuestros hijos y también con nuestros cónyuges muy importante así que ahí vamos a tener un crecimiento espiritual de verdad de gran bendición los amamos y ya saben queremos escuchar de cada uno de ustedes hasta la próxima hasta la próxima acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor o o o o o o o o o